Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al video resumen de la tercera etapa de esta Mediterranean Epic 2023. Vamos ya con el menú que tenemos para esta tercera etapa, que es la más larga de toda la historia de la Mediterranean Epic. 104 kilómetros y 2200 metros de nivel positivo. Hoy decían que era una etapa muy rodadora, rodadora no significa que no tenga piedra, no va tan antrancado el ciclista encima de la bicicleta, pero fijaos el perfil, es una dureza increíble. Esa bajada por donde va el punto ahora mismo en directo ha sido espectacular, pero espectacular, una auténtica gozada, se la han gozado muchísimo los corredores y a mí me ha dado una envidia increíble. Hoy tenía una particularidad el día de hoy, era sábado y bueno, iniciaban también la modalidad weekend, o sea que hoy habían 700 corredores en la salida de la etapa número 3. Súper importante que no pillaran tapones y lidiar con ese posible tráfico en los participantes. Bueno, ahí estamos viendo la salida de la élite masculino, van a tope a tope estas imágenes del helicóptero y vamos a ver a ver si Eiger seguía manteniendo el maillot de líder, si Lucas Baum podría ayudarle a aumentar mucho más la distancia. Aquí estamos viendo la salida de élite femenina, el pelotón muy reducido, la verdad, muy pocas corredoras en esta categoría élite. Y bueno, ahí ya podemos ver a Lucas Baum y a su compañero Eiger, al líder, comandando este pelotón en el grupo de cabeza. Y bueno, pasando ya por la primera zona de avituallamiento, aquí ahora mismo, antes de iniciar esa pedazo de subida en el kilómetro quince, más o menos. Aquí podemos ver que en kilómetro trece, los escapados Simon Stigjan y Wiesel Dorr, sacaban treinta segundos a Wout Alemán, Sacha Weber y Paul Bernas. Vamos a escuchar a Hermida, a ver qué nos cuenta en el grupo este. Ahora mismo, entra en acción. Estrella de mi número de segundo pelotón, comandado por Wout Alemán, el líder va muy tranquilo a su rueda, lleva a su compañero también, Lucas Down, los dos Bufs, un de de Chou, Peter Cruz, la verdad es que van bastante tranquilos, están dejando la distancia razonable, los tienen casi a la vista, más o menos, pero bueno, por lo que estoy viendo, se está incrementando la distancia, ahora me voy a ir a dar unos treinta y cinco segundos, cuarenta, como mucho, y bueno, pues manteniendo la calma, ahora mismo el líder está en la posición cómoda, a ver si me puedo acercar y os lo enseño. Está pasando ahora un campo de abajo y mira, se la tiene en cuarta, quinta posición y se ve muy sólido, muy tranquilo en estos momentos, en estos compases de la etapa, que como ya habéis dicho, será larguísima, ha salido el sol y a buen seguro notarán la temperatura. Os dejo, continúo aquí el pelotón. Cómo se lo goza Hermida, se lo está gozando increíble. Ahí está cabeza de carrera femenina en el kilómetro 10, fijaos el tráfico que había allá, Janina Wuss, Luisa Doberman, Meritxell Figueras, Postanza y Gret Stimburg, que van ahí en ese pelotoncillo de cinco corredoras, aunque aquí se ven bastante más. Vamos a ver si Luisa Doberman consigue mantener el mayor de líder. Y ahí está Ariadna Rodenas, he sacado esta imagen para nuestra corredora de aquí a Alicantina. Ya pasando el pueblecito de Cabanes, si no me equivoco, el kilómetro 28 y Simon Stivgen, Vicent Don, estaban aún comandando esta carrera escapada delante de George Eger. Y volvemos a escuchar a Hermida. Pues aquí me tenéis, justo, justo, justo la pasada del tenimiento de Cabanes, y la verdad es que la carrera muy rápida, a la mínima que han cogido un repecho, es más, han hecho un puertecito corto, y el primer damnificado, el compañero del líder, que se ha quedado rápido, ya se vuelve también ha sufrido, pero ha vuelto a enganchar. Tenemos a Lukasik, un alemán, que desde un inicio demostrado que está en forma, se mantiene todo el tiempo en tercera posición, y tenemos a Hugo de Chou, que está todo el día muy atento delante, y el líder, el líder ha puesto al hammer y está realmente castigando el pelotón, otra vez. Madre mía, qué manera de afrontar estos 104 kilómetros, y es que parece que van a hacer 62 horas. Va muy rápido, y el líder no tiene ninguna pereza en coger la banda a carrera, como podéis ver. El compañero Lukas Baum de Eger se había descolgado de grupo de cabeza, y ahí veíamos a Eger tirar para reducir esa distancia con los dos escapados, y mirar qué potencia llevaba en esta subida gran técnica, fijaos cómo le estaba ya, estaba rompiendo ya el grupo de cabeza, fijaos cómo habría ya huecos en todos los participantes de ese grupo, y esta es la bajada que os he dicho al principio, fijaos qué increíble y qué vistas tiene, qué envidia, la verdad, aquí una pedazo de envidia increíble, como podéis ver, una bajada con roca por doquier, pero ahí Eger sacándole distancia al que iba detrás y se le ve muy muy suelto, con una potencia increíble, como nos tiene acostumbrados este corredor del Speed Company Racing, es que le estaba sacando cada metro, y claro, ahí el que va detrás del segundo participante que se ve ahí no puede adelantarlo, es una senda muy estrecha, y es, si pierde tiempo el que va segundo, el que va detrás, tiene que perderlo igual, es que cada metro iba muy 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 rápido y muy bien pasando por esas piedras, que envidia de desde aquí verlos, el año que viene, lo más seguro es que está haciendo yo esta etapa, que es la auténtica pasada, y fijaos aquí, en femeninas, justamente en esa misma bajada, como se puede ver, lo técnico que es la senda esta, aunque esta sea la parte ya final de esa bajada, pues así ha sido toda esa sendita, que increíble, parece que lo hacen fácil, los corredores, que pedazo de bajada que chula y como se lo han debido de gozar, van como si flotaran, no sé, es la sensación que me transmita a mí, kilómetro 28, de elite femenina, Luisa Dobermann en primera posición, había atacado y le sacaba ya 18 segundos a Janina, y bueno, aquí estamos pasando ya el kilómetro 40, ya habían hecho esa bajada, y aquí vamos a ver como Booth Alemán y Georg Egger ya habían neutralizado a los dos escapados, y ya se colocaban los dos a tirar, ahí va tío, escuchamos al mira hoy, hemos vuelto a pasar, hemos pasado justo el kilómetro 39, la carrera avanzada, como decís, el líder peleando, Booth Alemán delante, y ahora mismo está a punto de coger a Andrea Sewell, al corredor jovencísimo del singer, y es que se está haciendo dudas desde un buen inicio esta carrera, esta etapa, el asfalto parecía que llevan todos así como muy relajados, pero cuando el líder ha puesto el hammer, se ha dinamitado completamente el pelotón, y ahora mismo vemos esta subida, una subida con piedra, sobre buena temperatura, eso sí, esa se van a llevar a los corredores el día de hoy, pero a partir de ahora va a ser una romería y una supervivencia, he visto la bajada que venís en el helicóptero, he visto mucha gente pinchada, Lukasik, el jovencísimo corredor de Kirchalken, el alemán, también está pinchado, mucho pinchado, y ahora estoy en un visual de unos 150 metros del líder, que está yendo en solitario, justo detrás de él está siguiendo el corredor del canyon, por detrás viene un corredor del equipo GBG, aguantando también el tirón, un corredor del Bug, Steve Jan, el alemán, y los tres corredores del canyon están en esta recta de subida, que se ven todo el rato, Bug de alemán lo tiene a tiro, a unos 20 segundos, y el líder en segunda posición, como sube esto chicos, como sube, eso sí, estoy disfrutando como un niño, os dejo. Qué grande hermida, estamos viendo a Ger, tirando a saco, se ve un pedaleo muy fluido, una ganancia muy 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 buena, la verdad, estos dos corredores, y ahí a Janina, y a Luisa Daberman, que esta iba a ser la tónica hasta el final de esta etapa, iban a estar dándose palos, pues qué restarían, 40, 45 kilómetros, pues dándose palos para ver quién podía sacar distancia a quién, aunque Luisa Daberman le sacaba unos 6 minutos a Janina, pero no se fiaba en absoluto de la corredora del Vaz Megamo. Como he dicho antes, mucho tráfico, mucho tráfico que tenían que lidiar con todos los participantes, y quitárselo de encima para no perder esos segundos, y ahora veremos unas imágenes, donde ha sido, bueno, perjudicada, diría yo, Luisa Daberman, ahí ha habido, como en la Fórmula 1, cuando hay doblados, que se aprovechan para adelantar y ganar unos segundos, pues aquí ha sido prácticamente, prácticamente igual, fijaos qué bajaditas tan increíbles, qué chuladas, hay piedra, se puede ver que hay piedra, pero no son escalones, o al menos lo que aparenta es de aquí. Paso por el kilómetro 40, Janina en primer lugar, y Luisa en segundo, y esta es la imagen que yo decía del tráfico que había, fijaos cómo la trazada buena está en la parte derecha, en la parte izquierda llena de piedras, y claro, si querías adelantar, tenías que ir por la parte mala, y veis, ahí al fondo Janina como se le está escapando a Luisa, y aquí Luisa ya se ha quedado atrás, muchos participantes de la modalidad weekend, y fijaos, aquí Janina ha puesto el turbo, y ha aprovechado ese momento de indecisión de qué hago, los paso o no, para sacarle algunos segundos, y sí, sí, oye, recortar esos seis minutos sería increíble, aquí estoy nuevamente, tengo a, tengo a Volta, Alemán, Eger, y esto sé que ahora mismo está tirando de este trío de corredores, este terceto, que se han juntado y justo por delante a unos 30 segundos, a unos 30 segundos, viene un grupito grandote, eh, siete corredores, que quieren darle escasa, pero aún así, estos tres están manteniendo un rimón no muy alto, por el momento, se les ve pedalar, bastante, bastante cómodos, pero evidentemente, necesitan guardar fuerzas, porque la etapa aún es muy, pero que muy, muy larga, y vemos como, Volta, Alemán, que había hecho el esfuerzo, de romper el pelotón, e irse en cabeza, ahora es el que está guardando fuerzas, y se está manteniendo el último de estos tres corredores. Después de haber neutralizado a los dos escapados, Eger, eh, se formó ahí un pelotoncillo, y Volta, Alemán, volvió a romper ese pelotón. Y fijaos aquí el ataque de Gianina, dice, mira, Luisa, tú vas a ir así, yo te tengo que recortar tiempo, y aquí, pam. Pero bueno, Luisa, ahí ha estado muy, muy atento, yo creo que se lo esperaba, eh, que les iba a atacar, y bueno, la ha conseguido neutralizar. Aquí vemos ese grupito que decía, eh, ermida, con Seawall, Rey, Eger, como volvían otra vez a reagruparse después del ataque de, de Vought, Alemán. Bajadita, eh, también muy, muy rápida, rodadora, no mucha piedra, eh, y es que estas bajadas son las que a mí me gustan, eh. Eh, de ahí, concentrados, y a saco. Fijaos lo que le quedaban ya, grupito, eh, seis corredores, ahí vemos, Joll Segue, Martín Frey, Lukasik, Sestose, Seawall, y ahí vamos a ver lo que nos dice otra vez Hermida. Aquí estamos, últimos kilómetros ya de esta etapa, los kilómetros más fáciles, ya llaneando, estamos ya casi cerca de Oropesa para llegar a la línea meta. Os tenemos a la vista, pero habrá un pequeño, habrá un pequeño giro hacia la derecha para hacer una parte plana para la autopista, y aquí está la situación, tres corredores, tres corredores del grupo grande que íbamos, cuando se ha hablado que se estaba rompiendo, efectivamente. Joll Eger, tenemos a Martín Frey y a Andrea Seawall, que han roto el grupeto, se están, se están entendiendo muy bien, entre ellos, entre compatriotas nuevamente, los tres alemanes, se están entendiendo muy bien, pasando los relevos, el líder le interesa coger tiempo respecto a atrás, y los otros les interesa tirar para adelante para conseguir una etapa. Y la verdad es que Seawall se le ve muy fresco, coge la iniciativa sin ningún problema, no lo mismo pasó ayer, y Martín Frey, el novato de este grupito, el desconocido, 2 al 33, pues con muchas ganas de conseguir esta tercera etapa, de la Mediterránea Epic, pero bueno, aún nos quedan las partes planas, y ahora es donde realmente se sufre, y donde Eger puede sacar ventaja con su imponente físico, así que os voy dejando porque os tenemos a tío de piedra. Ahí vemos al trío, que bueno, que Eger decía, yo quiero la general, pelead vosotros esta etapa, y ahí estaba Seawall y Frey, a ver quién conseguía esa tercera etapa. Aunque bueno, aunque Eger, ahora veremos la entrada en meta, aquí está, cómo iban a saco, aunque Seawall se quedaba un poquito más rezagado, fijaos cómo les pinta a Frey, parece que le coge unos metitos más, y lo hubiese cogido, pero nada, Frey se lleva esta etapa número 3, segundo Eger, y el tercero, podemos ver a Seawall, y aquí estamos viendo a Luisa Doberman, y a Janina Busch, como Janina la había sacado ya de punto, uno de esos ataques que veíamos antes, o la ha sacado de punta más, se le ve un pedaleo mucho más fluido, y aquí entrando en meta, celebrando la corredora del Bad Megamo, cómo se llevaba esta tercera etapa, rodeado de gente de la modalidad weekend. Y aquí a la colombiana Mónica, entrando en segunda posición, y en tercera posición, bueno no, en cuarta posición, a Luisa Doberman, que aún así había perdido dos posiciones, o sea que se le ha hecho bola esta etapa. Etapa, perdón, clasificación general masculina, George Eger más líder a 3 minutos de Andrea Seawall, y ya no está ni Lucas Baum, su compañero, fijaos el petardazo que ha pegado hoy de etapa, que no está ni entre los 10 primeros. Podemos ver que Sergio Mantecón está en la posición número 9, a 15 minutos. Y ahí la etapa, la clasificación general de élite femenina, como podemos ver, en primera posición a Luisa Doberman, en segunda posición a Janina del equipo Bad Megamo, y de los 6 minutos la había recortado 5 minutos, y ahora mismo está a escasos 1 minuto. O sea, la última etapa va a ser una lucha increíble en estas dos corredoras. Y en tercera posición está Mónica Yulana del equipo Cannondale. Ariadna está en la posición décimo cuarta, la podemos ver, y Merichel Figueras en la sexta posición. He tenido que poner esta imagen, porque bueno, la realización aún no estaba completa, la clasificación general, cuando se ha acabado la transmisión. Y bueno, hasta aquí la tercera etapa de la Mediterranean Epic, mañana la última etapa, en la etapa, en la general masculina, si todo va bien, pues más o menos ya está clara, puede ser que ha revalido otra vez el título Eiger, por segundo año consecutivo, pero donde se van a dar muchos palos, va a ser en la élite femenina, porque ahí, bueno, ya estáis viendo, distancia de solo un minuto. Pero bueno, eso lo veremos mañana, y ya sabéis, dejar aquí abajo un comentario, por supuesto, suscribirse al canal, y como siempre digo, disfrutar muchísimo de la vida, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!